No soy otro número, otro nombre en la lista No soy un anarquista, si un alquimista Marcando las aristas entre los artistas Sin pistas, listas, aquí estás Buscando frases gordas Oscilo entre las ondas Las sombras son brasas calientes en la alfombra Las marcas, el recuerdo, el invierno El infierno interno también puede ser de hielo Ambos queman, te mantienen Ambos quieren dependiendo de quienes vienen Como una foto, una carta, un poema No hay nada de nada que el tiempo no pueda curar Tengo claro mi camino, no me olvido Tengo muy pocos amigos, no me olvido Evito el rencor, pero no me olvido Voy en una sola ruta, no me olvido Jamás olvido cuando todo esto explotó De cuando prevaleció el amor y todo lo demás no importó Del primer avión que despegó y me llevó a tu rincón Recintos llenos, ritmos nuevos Equipos de amigos conmigo poniendo huevos De fin de a fin de, rindiendo el triple Mi primera ficha en el recicle del Felipe Pegado en la pieza de Peter, estudio orteza Escribiendo al mismo tiempo que se almuerza Cuidadoso, fuerte, equilibrio pleno Ignoro el veneno de tu texto en mi terreno No construyen nada, critican todo Entero barzú o loco, no vengas a tocar mi hombro Canalizo hacia donde obtengo calma Canta mi panadone, la gente hace palmas Todo lo que me queda por relatar en capítulos que me atraen a ti De tu tiempo mi calma, sabiduría es lo que pido pa' mi arma Luna llena te quitará la pena mi nena Fortalecer la cadena y sigo con lo que es la tierra Disfrutando de lo que me da En mi memoria está la eternidad Esa ilusión de chiquito que me pide más Y no la dejo terminar, está intacta Lo que dejaré en la tab y te preocupa a ti Y lo hago más por mí Las ganas que me dan cuando veo que la música no me pone fin Afuera hay tormenta, me quedo en mi living Sonrisa honesta, pintando arcoiris Si te desconcentras, olvidas las lyrics Y si me preguntas, mi amor, hasta el finish Involucrados hasta los ojos, prendiendo fuego Jugando al juego cuando llego con el micrófono Lo más fuerte que puedo, suelto mi canción Energía que libero Patas en el agua, la mente en el cielo Manos ocupadas, armando algo nuevo Pusimos entrada, donde decía exit Regando las plantas, escuchando a Kendrick Aquí en la metrópolis molesta siempre la polis Es lo que temí, que es lo que tení Control de identidad, abuso de poder La ciudad no duerme, don exprésense una vez Tengo claro mi camino, no me olvido Tengo muy pocos amigos, no me olvido Evito el rencor, pero no me olvido Voy en una sola ruta, no me olvido No dejo de pensar en todo lo que me queda por relatar en capítulos que me atraen a ti De tu tiempo mi calma, sabiduría es lo que pido pa' mi arma Luna llena te quitará la pena mi nena Fortalecer la cadena y sigo con los pies la tierra disfrutando de lo que me da De mi memoria hasta la eternidad Esa ilusión de chiquito que me pide más Y no la dejo terminar, está ahí Lo que dejaré en la tab y te preocupa a ti y lo hago más por mí Las ganas que me dan cuando veo que la música no me pone fin Da, da, da Da, da, da Da, da, da Da, da, da